Bueno, vamos hasta Altos. Estamos en comunicación con el señor Esteban Ortega. Él penosamente sufrió prácticamente una desgracia porque su hijo, adicto, quemó todo su caso y ahora necesita la ayuda, la solidaridad de la ciudadanía. Don Esteban, buenos días. Buenos días. Don Esteban, contanos tu situación. ¿Cómo se dio esto? ¿Cuándo fue? ¿Cómo se inició todo? Don Esteban, contanos. Madrugada del 1 de enero, luego de la medianoche, don Esteban. No, 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 no. Ayer a la 1 de la tarde todavía, a la 1 y media por ahí. Ayer ya fue. A la 1 de la tarde. Sí, y vecindario, por lo menos, me apagaron el fuego y me llamó, por lo menos, y vino gente, y vino la policía, la rompo con la alta, eso, y anoche le llevaron, por lo menos, en la comisaría porque estaba amenazando a muerte, este estrope, y nos ha gustado un hombre así. ¿Es la primera vez que tu hijo actúa de esta manera violenta? No, no, ya muchísimas, varias veces ya porque, eh, un poco adicto, pues, ahí, y se fueron ya en, eh, en la cárcel, por lo menos, en Boscada. Y, eh, pues, jugaron para comer a su hermano, a su hermana, y eso, para quitar otra vez de ahí, y llegó a tirarnos otra vez allá en mi casa, y, eh, tiene que tomar, por lo menos, una medida para, para que tenga un, eh, atención. Ese es, yo. ¿Cuántos años tiene tu hijo, don Esteban? 27 ya. ¿Él está preso? ¿Mayores, verdad? Sí, ¿él está preso ahora? Sí. ¿Y usted, usted le va a hacer la denuncia por, por lo que hizo con la casa? Sí, 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 ya hice la denuncia y ya llegó, por lo menos, a la comisaría, ahora, porque estaba amenazando, pues, a la muerte, ahí, tengo una hija que tiene 13 años, y le ha abandonado todo, por lo menos, lo golpeó a su hermano porque tiene de miedo, pues, y a veces es muy, muy violento, pues. ¿Qué consume él, don Esteban? Sí, por lo menos, no sé, pues, eso, por lo menos, 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 eso, pues, me ha abandonado todo, yo, por eso que, eh, está rabiado con nosotros, porque a veces nosotros arrancamos su plantita y eso, lo ticlamos todo, yo, igual, no, eso, yo. Ya, bueno, vamos a dejar en pantalla, don Esteban, el número de teléfono donde la gente solidaria pueda colaborar para que vuelvas a tener, por lo menos, lo básico, los elementos básicos, colchones, cocina, ladera, vemos que prácticamente nada se te quedó en tu casa. Sí, te voy a agradecer muchísimo. Bueno, gracias, don Esteban, por el contacto. Dale, cualquier cosa, la hora. Dale, 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 dale Gracias por ver el video.